Hasta la Interpol tuvo que intervenir en esta operación de la Guardia Civil. Ha desarticulado una red electiva por defraudar 2,7 millones de euros con falsas contrataciones y portabilidades telefónicas. La operación se inició en la provincia, en Igueruela. Las investigaciones se iniciaron a raíz de una actuación de una patrulla de seguridad ciudadana que detectó un vehículo con 21 teléfonos móviles, de los que no pudo justificar su procedencia. A partir de ahí se inició una serie de gestiones que dieron lugar al inicio de una investigación al detectar que estos teléfonos podían ser procedentes de la comisión de estafas a operadoras de telefonía móvil mediante un procedimiento en el cual conseguían esos teléfonos móviles y le pasaban el cargo de las cuotas a particulares. Una operación internacional en la que se ha detenido a 29 personas de 8 nacionalidades diferentes por la comisión de 634 hechos delictivos. Se han intervenido vehículos y teléfonos móviles de alta gama y se han bloqueado 34 cuentas bancarias. Los datos que obtenían, aparte de este procedimiento con teléfonos móviles, pues hacían otro tipo de estafas, por decir así, colaterales, pidiendo micropréstamos, financiando algún tipo de vehículos, utilizaban esos datos para otros tipos de estafas, aparte de este que era su actividad principal. La operación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almanza con la colaboración de agentes de Albacete y de otras provincias.